Te recomiendo el libro Sistemas Operativos Modernos de Andrew Stammenbaugh porque es un libro muy sencillo, muy fácil de aprender y de una forma muy amigable nos explica los conceptos básicos de lo que son los sistemas operativos. Lee porque hoy serás un lector y mañana un líder. Encuentra tu libro favorito en eLibro, nuestra biblioteca virtual de la UPDES. ¡Me encanta leer!